¿Qué propuestas hicieron en este momento? Nosotros queremos concientizar a las personas sobre la gestión de residuos peligrosos, residuos peligrosos tales como los medicamentos o como las jeringas o las agujas que usualmente tenemos en nuestra casa, que hemos encontrado en la literatura que los medicamentos están incidiendo directamente en la fauna y la flora, un ejemplo que te quiero dar tan sencillo es como por ejemplo los anticonceptivos que nosotras las mujeres consumimos, ya hay evidencia de que se encuentran en el mar, ¿Cómo han llegado ahí? Porque las personas depositan en la basura doméstica, en el inodoro, en el lavamanos, este tipo de medicamentos, ¿y qué hace un anticonceptivo? Pues un anticonceptivo evita que haya reproducción y esas cantidades pequeñas de medicamentos también están haciendo que los animales no se puedan reproducir. Otro caso muy importante tenemos casos de sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central que están llegando a los mares, también ¿por qué? Porque consumimos por ejemplo un antidepresivo, llega el agua y los animales lo consumen y eso está haciendo que fácilmente cambien sus comportamientos y sean fácilmente depredados. Claro, estamos hablando de una afectación al medio ambiente por el mal uso o el manejo de los residuos. Claro que sí, y otro residuo muy importante que los colombianos no saben es sobre las jeringas y las agujas. En Colombia hay un programa pionero para el manejo de estos residuos y consiste en que los ciudadanos utilicemos esto para colocar los residuos de las agujas. Y vayamos a farmacias y los depositemos allí, porque pues que tiene una jeringa, una jeringa es un elemento constopulsante, tiene una aguja, tiene sustancias químicas, tiene sangre y lo que están haciendo es llegar al mar y también afectar fauna, flora e incluso algo muy importante que los colombianos no suben. No saben, la salud humana, porque de esos medicamentos o esos dispositivos que llegan a la basura, pues también hay un mercado negro detrás de esto. Es decir que ustedes, o sea, el programa como tal, ¿cómo se llama y en qué consiste? Se llama Guardianes del Medio Ambiente. Este elemento es un guardián, es un dispositivo para colocar residuos que evidentemente son cortopunzantes y que afectan porque transmiten infracciones, porque pues hay sangre en ellos. Y lo más importante es que los compremos, los utilicemos, gestionemos los residuos y vayamos a un contenedor a disponerlos, donde a través de un gestor se hace una destrucción ecológica controlada. La propuesta es que la gente pueda tener información de cómo realizar los residuos, llevarlos a la farmacia, droguería, ¿dónde está dispuesto esto? Actualmente tenemos 152 contenedores en droguerías con subsidio dispuestos en 11 departamentos del país, donde hemos recogido 22 toneladas, que eso es equivalente a 500 mil botellas y un litro llenas de estos residuos. Después de esa recolección que ustedes están promoviendo, ¿qué se va a hacer con ellos? Estos residuos se entregan a una empresa especializada que hace una destrucción controlada, que no impacta en el medio ambiente y que genera la menor cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Bueno María Isabel, muchas gracias por esta información. Pues estas son las propuestas que se están desarrollando en el marco de la COP19. Con la cámara de Iván Jair Ortiz, soy Miguel Ángel Peñaranda, Noticias Uno, La Red Independiente.